La hipótesis del cortocircuito pierde peso como origen del incendio de las discotecas de Atalayas porque las luces no se apagaron inmediatamente. Pudo ser una imprudencia o una negligencia. La inspección no llegó a precintar las salas a pesar de la orden de cierre del año pasado. Los transportistas piden que se recupere la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que ha reducido ahora a 5 el gobierno. Dicen que la situación se hace insostenible. Las obras para la apertura de una nueva sede judicial en el barrio Lorquino de la Viña acabarán en noviembre. El local provisional hasta que culmine el Palacio de Justicia contará con 500 metros de superficie. La semana que viene abrirá sus puertas en el antiguo convento de la Merced de Lorca. La oficina rehabita. Desde allí se facilitará toda la información sobre con qué ayudas y subvenciones pueden los ciudadanos mejorar la eficiencia energética de sus viviendas. ¿Qué tal? Buenas noches. La hipótesis del cortocircuito pierde peso como origen del incendio de las discotecas de Atalayas porque las luces no se apagaron inmediatamente. Aún así sigue sin precisarse el origen del fuego y si este estuvo en la fonda o en teatre, aunque lo más probable, según la Policía Nacional, es que se desencadenara por una imprudencia o una negligencia. La zona sigue siendo objeto de inspecciones constantes a pesar del riesgo de derrumbe. También se están utilizando drones. Mientras tanto, la policía está tomando declaración a quienes estuvieron en las discotecas aquella noche o a quienes puedan, de una forma u otra, aportar algo al esclarecimiento de los hechos. Como ya sabemos, sobre la fonda y teatre pesaba una orden de cierre, aunque según ha trascendido, la inspección no llegó a ejecutarla por razones que aún no han quedado claras. Los familiares piden que se haga justicia por esas 13 víctimas mortales y algunos ya han empezado a personarse en la causa judicial que ha abierto el Tribunal Superior de Justicia. Cualquier audio, cualquier vídeo es válido para esclarecer lo sucedido el pasado domingo. Podrían ayudar a entender el contexto e incluso podrían ser clave para dar con el origen del fuego. Los agentes rastrean ahora las redes sociales para dar con más pistas. Son momentos posteriores al inicio del humo en la discoteca teatre. En este vídeo se aprecian cañones de fuego frío que llegan hasta el techo. El conjunto de todos los fragmentos capturados de esa noche podría servir para dar con el origen del fuego. Lo que se va a ver es las pruebas en su conjunto. Entonces puede ser que un determinado segundo no nos aporte nada, pero que si lo apoyamos con otros vídeos que graban otro tipo de actuaciones o otro tipo de circunstancias, sí que construyan una prueba suficientemente sólida que lleve a esclarecer los hechos, que al final es el objetivo de la prueba. Todo este material gráfico también son pruebas válidas de cara a la investigación judicial. Si esos vídeos que se grabaron pueden ayudar al esclarecimiento de los hechos, lo más normal y lo más lógico es que se utilicen en la investigación y que luego formen parte del procedimiento judicial o de cualquier otro tipo que se abra o que se inicie. Pero la mayoría de estos vídeos se han viralizado. Esto dificulta el rastreo hasta dar con el autor. Hay aplicaciones que te permiten rastrear más fácil al autor. Por ejemplo, TikTok genera una marca de agua que presa explícitamente quién ha subido el contenido, pero luego hay otras aplicaciones, por ejemplo WhatsApp, que los reenviados y demás hacen el contenido irrastreable. Por eso la Policía Nacional insta a la ciudadanía a aportar cualquier vídeo, fotografía e incluso audio de esa noche. Lo que sea que pueda ayudar a esclarecer una determinada situación, unos determinados hechos, es un deber ciudadano aportarlo a la investigación. Porque puede ser la clave para esclarecer lo ocurrido. En Totana, el Ayuntamiento de la mano de la Policía Local revisará los expedientes de todos los locales de ocio nocturno para garantizar que todo está en regla. Reintensificar los controles que se hacía, la supervisión de esas licencias de los locales de ocio nocturno sobre todo, para que no se repita o no suceda a nosotros en nuestro municipio lo mismo que desgraciadamente ha sucedido en Teatre y en la Fonda Milagros. Entonces, simplemente es retomar esos expedientes, revisarlos y hacer una labor también con Policía Local con la colaboración de Policía Local de control de las licencias de actividad. Al final ellos son autoridad y pueden realizar esos controles sin que suponga esa labor de inspección una carga extra para los funcionarios del Ayuntamiento de Urbanismo. Y susto este martes en la pedanía lorquina de la escucha. La base de un poste de luz se incendió, al parecer, fruto de un acto vandálico. Los servicios municipales de emergencia acudieron a tiempo y evitaron que las llamas alcanzaran otras zonas más comprometidas. La empresa eléctrica pasará a sustituirlo. Más asuntos. Los datos del paro de septiembre en el Guadalentín se mantienen en general estables respecto al mes de agosto, aunque la tendencia ha sido dispar en función del municipio. El comercio y la hostelería, como viene siendo habitual tras el verano, han sido los sectores que más empleo han destruido, sobre todo en Águilas. Allí el desempleo ha subido un 5,44%. En Aledo lo ha hecho un 16,22%. Mejor tendencia ha seguido el paro en el resto de municipios. En Lorca baja un 2,25%. En Puerto Lumbreras un 2,45%. Y en total a un 0,5%. Sin embargo, la Confederación Comarcal de Empresarios advierte de que el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social durante el mes de agosto exige tomar medidas, ya que el mercado de trabajo se está ralentizando. Los transportistas piden que se recupere la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, que ha reducido ahora a 5 el Gobierno. Dicen que la situación se hace insostenible. Hemos hablado con uno de ellos, Mamerto, quien asegura que va a tener que dejar de trabajar. Mamerto acaba de pagar 1.000 euros por llenar el camión. Hace un mes eran 800 euros, 700, pero hoy mismo ya te digo, lo he llenado por 1.000 euros. José Francisco ha parado a repostar. El contador de la gasolina empieza a subir. 350, un poquito para continuar. La situación se complica para los transportistas. Trabajo por una empresa que es pequeña, tiene dos camiones y se lo está viendo y se lo está deseando. Y como sigue así, pues tendremos que ir a la calle. Han visto como las bonificaciones bajaban de 20 a 10 céntimos y ahora se han reducido a 5 por litro. Una empresa con los portes a como están, aguante el tirón como lo están. Tienen que tener un bolsillo bueno para aguantar. La subida incesante del precio de los carburantes no solo afecta al transporte de mercancías, también al transporte de viajeros por carretera. Tendremos que pasárselo a nuestros clientes. Estamos hablando ya con algunos de ellos, pues como negociamos esa subida. Evidentemente no tenemos la capacidad de subirle todo lo que nos va a subir a nosotros. Los carburantes son su materia prima. Los carburantes vienen gastando 30 litros cada 100 kilómetros. Pero estamos hablando de un consumo que no es el del coche habitual, que gasta 7, 8, 6... Por eso piden por lo menos recuperar la ayuda de los 20 céntimos. Lorca refuerza su liderazgo como productora de alimentos ecológicos al acoger las terceras jornadas regionales de agroecología. Se han celebrado este miércoles en el CIFEA y han acudido gestores y responsables de explotaciones, investigadores y estudiantes. El objetivo principal del encuentro ha sido mostrar las bases científicas de estas producciones para que todos los procesos estén en armonía con el medio ambiente y la salud de los consumidores. En la región de Murcia, los alimentos ecológicos ocupan ya el 32% de la superficie cultivada, por encima de lo exigido por la Agenda 2030. Destacan entre ellos los frutos secos. Aproximadamente la mitad de los productos ecológicos que produce la región se exporta a otros países. Ya está quedando demostrado que son los jóvenes los principales agricultores que se decantan por esta rama, aunque sigue siendo difícil la compensación de los costes. Dentro de los pequeños productores, como es la jornada que nos ocupa hoy, la tercera jornada de agroecología, hay otro movimiento que es el agricultor profesional que está también tendiendo a esta tendencia de agricultura ecológica. Pienso que es muy positivo, pero al final hay algo que el director lo ha apuntado. Algunas veces esas producciones ecológicas son más caras, son la rentabilidad más baja y no compensa el precio final en el mercado con la producción. Por lo tanto, animar a todos los consumidores a que consuman productos de agricultura y ganadería ecológica, puesto que entre todos estamos colaborando con algo que tanto nos preocupa ahora, que es con el medio ambiente y el entorno. La agricultura ecológica, aproximadamente un 50% es para mercado interior, mercado nacional y otro 50% para mercado exterior. Sí que es verdad que se va cada vez consumiendo más agricultura ecológica, más productos procedentes de la agricultura ecológica aquí en la región de Murcia. En la región de Murcia, ahora mismo estamos cumpliendo un objetivo que se debe cumplir en el año 2030, donde más del 25% de la superficie agraria es una agricultura que es ecológica. En la región de Murcia tenemos el 32% de la superficie ecológica, así que tenemos que sentirnos orgullosos que ya se está llevando a cabo esa agricultura en la región de Murcia, que somos la región de España que más superficie en porcentaje de agricultura ecológica tiene. Basaki Ibérica repite entre las 111 empresas de la región de Murcia presentes en la fruitatracción en Madrid. La empresa exhibe así su peso en el mercado exportador de frutas y hortalizas con medio centenar de referencias. Sus principales baluartes son la lechuga iceberg y el brócoli, aunque es fuerte su apuesta dentro de la variedad de frutas tropicales como el kaki, la chirimoya o el mango. Polonia, Reino Unido, Francia, Portugal y los países del este son los principales destinos de estos productos. Basaki Ibérica, con base en Mercamurcia, acumula más de medio siglo de experiencia en el sector, suministrando frutas y hortalizas a mayoristas y minoristas, con la innovación y la garantía fitosanitaria como pilares fundamentales. De cara a esta edición de la feria, la empresa seguirá tejiendo contactos con proveedores y clientes. Pues la importancia de venir a este tipo de ferias, tanto a fruitatracción como a fruitlogística a Berlín, es primordial ya que aquí, bueno, creamos nuevas energías con otras empresas y podemos afianzar lazos comerciales con proveedores y clientes. Tenemos más de 47 referencias, entre 47 y 52 referencias diarias y exportamos toda clase de fruta y verdura, principalmente somos muy fuertes en iceberg y en brócoli, por la zona en la que estamos localizados, pero hacemos productos de todo tipo, hacemos kaki, hacemos chirimoya, mango, algo de tropical también y, bueno, los principales países a los que exportamos, pues es Polonia, Reino Unido, Francia, Portugal y, bueno, luego los países del este que los tocamos todos. Las obras para la apertura de una nueva sede judicial en el barrio Lorquino de la Viña avanzan a toda velocidad para poder poner el bajo a disposición del Ministerio en el mes de noviembre. Sería el juzgado número 8 y estará allí hasta que culminen las obras del Palacio de Justicia. El local provisional contará con 500 metros de superficie y tendrá, entre otras estancias, sala de vistas, oficina judicial, archivo o antesala de control. Los trabajos costarán al Ayuntamiento unos 108.000 euros, 80.000 euros menos de lo presupuestado gracias a la participación del personal de los programas municipales de empleo. De esta forma, las sedes judiciales quedarían repartidas entre la calle Panadería, Plaza del Caño, calle Pedro Morote, calle Zorrilla y la antigua Plaza de Abastos. Por ahora, la apertura del juzgado número 8, el único que estará fuera del casco histórico, facilitará el trabajo de los profesionales. El 8 nos facilita el poder dividir jurisdicciones, con lo cual, eso va a facilitar incluso el trabajo en los juzgados y los jueces lo van a tener más fácil y supongo que también a la hora de distribuir lo que es el trabajo diario. Sabemos que esto va a ser momentáneo y, claro, estamos esperanzados porque vamos a tener el Palacio de Justicia, entendemos, y eso ya sí que nos va a facilitar estar todos en el mismo sitio, porque realmente, bueno, esto está lejos, pero nos tenemos que adaptar a las circunstancias y los tiempos pues irán corriendo y vendrán tiempos mejores. Nosotros, desde luego, no vamos a dejar de seguir pidiendo. Nosotros pedíamos un juzgado de primera instancia de instrucción, nosotros pedimos también que el juzgado de violencia de género tenga ya esas competencias exclusivas en materia de violencia de género e incluso que se comarcalice, es decir, que reciba asuntos de otros sitios. También pedimos que los juzgados de lo penal de Lorca reciban los asuntos que vienen de la instrucción de los juzgados de Caravaca, lo mismo que está pasando con el Partido Judicial de Totana y que, por tanto, tengamos una jurisdicción en Lorca, lo importante que así se merece. Y también venimos solicitando desde hace tiempo un juzgado de lo social y con el tiempo, pues, desde luego, creo que nos merecemos una sección de la Audiencia Provincial como tiene Cartagena desde hace mucho tiempo. Solicitar que en la medida de lo posible avancen lo más rápido, lo más rápido posible, las obras de construcción del Palacio de Justicia, pues, para que podamos finalmente tener agrupadas todas las sedes judiciales. Están dañando de manera muy significativa, pues, el pavimento y las aceras en el casco histórico y, bueno, afectan también a unas obras que tenemos previstas en base a una subvención en todo el centro, en la calle Álamo, en la calle Rubira, en otras calles adyacentes y tenemos que ejecutarlas de manera urgente por los fondos. Está trabajando en Rosa para hacer los ajustes pertinentes y que podamos ejecutar. Pero, bueno, son incidencias que nos estamos encontrando. La semana que viene abrirá sus puertas en el antiguo convento de la Merced de Lorca. La oficina rehabita. Desde allí se facilitará a los ciudadanos toda la información para la rehabilitación energética de sus viviendas. Sabrán con qué ayudas y subvenciones pueden contar para hacerlo. La puesta en marcha de esta oficina forma parte del Plan Director para la recuperación del casco histórico y se ha dotado con una subvención para la implantación de la Agenda 2030. Al menos en principio, prestará a sus servicios un arquitecto técnico, pero no se descarta la incorporación de más personal con el paso de los meses. La Edil de Urbanismo y Casco Histórico, María Hernández, apuntaba esta mañana que es un paso más para hacer de Lorca una ciudad más sostenible y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Por otro lado, el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico Artístico de Lorca, el conocido como PEPRIC, todavía no tiene fecha de aprobación. El consistorio todavía tiene que resolver las alegaciones. Antes de la aprobación había unas alegaciones que tenemos que consultar esas alegaciones. Queremos también comunicarlas porque, como sabéis, en el PEPRIC, la CECLOR, la Cámara de Comercio, han sido varias alegaciones que han existido. Entonces, en esta próxima semana nos podemos en contacto sobre todo con estos organismos para consultar las alegaciones que habían hecho. Hay que terminar de resolver esas alegaciones, valorarlas. Y también, en este caso, hay que verlo también con la Dirección General de Patrimonio Cultural, que como tampoco podríamos haber nombrado director, en el momento que ultimemos las reuniones con la Dirección General de Cultura, las alegaciones y tal, procederemos. Por eso nos ha aprobado. Es que no podíamos aprobar un instrumento sin antes hablar con la comunidad autónoma, con el Instituto General, y ya aprobar un documento definitivo. El Partido Socialista de Lorca insiste en que el nuevo equipo de gobierno está poniendo en peligro una subvención europea para la implantación de las zonas de bajas emisiones. Son 3,2 millones de euros destinados a peatonalizar calles del centro histórico, crear carriles bici y acondicionar un aparcamiento. El anteproyecto cumple con la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y se enmarcaría en la Agenda Urbana de Lorca. Los socialistas lamentan que todavía no exista el documento definitivo que debe aprobarse en pleno antes de que acabe el año para esa nueva delimitación. La edil socialista Nines Mazuecos recalca que Lorca, por ser una ciudad con más de 50.000 habitantes, está obligada a implantar estas zonas con o sin subvención. La sanción más visible es la devolución de la subvención que se concedió con el anteproyecto que presentamos en el anterior equipo de gobierno. Pero aún así, el no cumplir una ley conlleva, evidentemente, que tenga sanciones por parte del Ministerio y que, recordamos, no es una normativa española, es una normativa europea de obligado cumplimiento a todos los países europeos y, en el caso de España, a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, tengan o no tengan subvención. En este caso, Lorca cuenta con una subvención gracias al trabajo realizado de más de 3 millones y hay que aplicarlo. 60 técnicos de servicios sociales de 11 municipios de la región, junto a técnicos del Área 3 de Salud, participaron en las jornadas sobre dependencia que se celebraron ayer en Lorca. El Instituto Murciano de Acción Social quiso abordar así cuestiones como la situación de la Dirección General de Personas Mayores, centros de día, residencias, el servicio de ayuda a domicilio o la teleasistencia. También se puso a debate la de la Dirección General de Personas con Discapacidad y sus prestaciones. Las modificaciones del Real Decreto del 20 de julio, que afectan a las personas dependientes, merecieron una atención especial. La Edil de Derechos Sociales y del Mayor, Maite Martínez, fue la encargada de inaugurar estos encuentros. La región bate su récord, su propio récord, de viajeros y alojados durante los primeros ocho meses del año. La afluencia superó a la del año pasado en un 5,3%, con un total de 1.237.555 personas. En cuanto a las pernoctaciones, llegaron a las 3.907.656, lo que representa un 4% más que en 2022. Son los mejores datos de la historia para ese periodo del año. De hecho, el de este año ha sido el mejor mes de agosto desde que hay registros con estancias que crecen, sobre todo en los apartamentos, campings y alojamientos rurales. Un grupo de agentes turísticos y prensa especializada procedente de Brasil recalaron en Lorca este martes dentro de su viaje de familiarización con la historia y la cultura judía. Estuvieron en la sinagoga, la única no profanada de España, y visitaron las excavaciones arqueológicas del castillo. Además, pasaron por el Museo Arqueológico, el Ciufrón y los museos de bordados de la Semana Santa. Por último, disfrutaron de una degustación de comida sefardí en el restaurante Mirrin, representantes del consistorio Lorquino, la red de juderías, el ITREM y Tourspaña acompañaron al grupo en el recorrido. Una oportunidad para estrechar lazos entre ambos países y para que Lorca entre en las rutas turísticas que oferten luego en el país de origen. Incorporar a ciudades como Lorca itinerarios que tengan sentido para gente que viene de tan lejos poder pasar unos días en España reconectando con la cultura judía. Y también esta acción está en paralelo con el lanzamiento de nuestro nuevo portal turístico Caminos de Sefarad, que es un portal que está expresamente lanzado para el mercado americano. Está en inglés, en portugués y en español. Y lo que pretende es hacer fácil a los que quieran visitarnos localizar no solo los puntos patrimoniales de interés, sino guías, restaurantes, hoteles, incluso experiencias y agencias de viaje que les organicen el viaje. Con lo cual, ellos tienen una herramienta para trabajar en origen. La divulgación de lo que es el rico patrimonio que Sefarad dejó en la ciudad, pues eso nos ayuda a que turísticamente nos sitúe en un punto importante de visita. Y bueno, agradecer también a los compañeros de viaje desde Brasil que hayan decidido empezar por aquí esta ruta y que le deseamos que también las ciudades que van a estar, pues que tengan esa acogida que creo que le estamos brindando desde Lorca y que ya sabéis que nosotros estaremos siempre dispuestos. El Instituto de Turismo de la Región de Murcia organiza también un viaje de familiarización con 10 operadores italianos, fruto del viaje que a su vez hicimos en el mes de marzo a Italia con motivo de la presentación del año jubilar de Caravaca de la Cruz y son 10 operadores que, al igual que los brasileños, van a tener la oportunidad de conocernos como destino cultural de cara a ese acontecimiento excepcional que supone el año que viene, el año jubilar de Caravaca. Hasta aquí las noticias. Se quedan ahora con los deportes. Con José Ángel Ayala, hasta mañana.